Estamos aquí con Rocío, que es la mamá de un superhéroe de Martín. Muy buenas, Rocío. Buenas tardes. Rocío, cuéntame, tenéis una asociación, la asociación en este caso para Martín, para darle visibilidad a su enfermedad y, por supuesto, para que los demás también lo conozcan y podamos aportar todo nuestro granito de arena. Hemos creado la asociación La Aventura de un X-Men para visibilizar el síndrome que tiene Martín, que es el síndrome de Pettigrew, y es una mutación genética en el gen X. Y eso le hace tener capacidades diferentes. Y estamos aquí en este día de convivencia, pues con nuestras camisetas, sudaderas, pulseritas, también te llevamos los bolsitos, los llaveritos. También hemos creado una plataforma de Timing, que si ponéis en Google Timing, La Aventura de un X-Men, pueden colaborar las familias con un euro al mes y todo lo recaudado es para la investigación del síndrome de Pettigrew. Y Rocío, aparte de todo lo que vemos aquí hoy, de vuestro también granito de arena para conocer más acerca de esta enfermedad de Martín, para colaborar, vosotros, aparte, ¿cómo podríamos ayudar todos nosotros? Podéis meteros en los crowdfunding, tenemos el GoFundMe, que no hay límite de donación, y después está la campaña solidaria de Timing, que podéis donar un euro al mes, que un euro no cuesta ni un café, pero granito a granito de arena, conseguiremos esa cantidad de dinero que hace falta para la investigación de Martín. Rocío, Martín está por aquí, ¿cómo lo está pasando Martín? Sí, nosotros también. Martín, bien, Martín es un niño muy risueño, su sonrisa nos da fuerza para seguir en nuestro día a día, y ahora si queréis cuando venga os avisamos y podéis estar... Yo estoy encantada de conocerlo, desde luego. Es un gran superhéroe, porque su día a día es duro, él va a muchas terapias, para que su calidad de vida sea mejor cuando vaya creciendo, porque va a tener grandes limitaciones por el tema de su síndrome. Pues yo invito a que todos podamos ayudar y aportar nuestro granito de arena, también como estáis haciendo en este caso vosotros. Podéis seguirnos también en las redes sociales, en Facebook somos Martín, La Aventura de un X-Main, y en Instagram somos Martín, guión bajo, AP1S2. Muchas gracias Rocío. Nada.